Contrabamos con información internacional porque el vicepresidente de Brasil, Michel Temer, es quien asumirá el mando del vecino país ante la suspensión temporal de Dilma Rousseff. Después de tres décadas en las sombras, Michel Temer acapara la atención de la política en Brasil. Con su ex aliada Dilma Rousseff apartada de su cargo, el vicepresidente asume las riendas del país por seis meses. Pero podría ser presidente hasta 2018 si la mandataria es declarada culpable de maquillar las cuentas públicas. El glacial abogado de 75 años perseguía un protagonismo que le rehuía. Pero con el cambio de marea, supo dosificar las señales de que su matrimonio de conveniencia con Rousseff ya no le servía. En marzo dio el paso definitivo al orquestar la ruptura de su partido con la coalición de gobierno y anunciar su apoyo al impeachment. Con los trámites del procedimiento que sus copartidarios impulsaban en el Congreso, diseñó desde su residencia el desembarco al despacho del Palacio de Planalto. Aunque hay quienes lo han señalado de tener vínculos con el mega escándalo de corrupción de Petrobras, la justicia no ha presentado cargos contra él.